La búsqueda informa a partir de una comparecencia de Odoma ante la Junta Departamental de Montevideo que los trabajadores municipales no ingresan desde enero a ciertas zonas de Montevideo como el barrio Malvin Norte por las situaciones de violencia e inseguridad. Desde el gremio indicaron que si bien que quien debería otorgar esas garantías es el Ministerio del Interior y no la Intendencia de Montevideo, creen pertinente plantear el reclamo al gobierno departamental por ser su patrón, Cazavalle y Villa Española son otras de las zonas que han generado problemas en el desarrollo de las tareas departamentales según ADEOM. Vamos a tratar de entender un poco más lo que está pasando, para eso estamos en contacto con Silvia Tejera, Secretaria General de ADEOM. Tejera, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días para todos. Buen día. ¿Podemos explicar un poco, darle contexto a esta información? ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? ¿Qué tareas están afectadas? Sí, mira, nosotros como anunciaban recién, estuvimos en la Junta Departamental el miércoles 24 de julio y bueno, dentro de los planteos que hacíamos, estaba el tema de la inseguridad en algunas de las zonas en las que no estamos pudiendo desempeñar la tarea. Como decías tú, nosotros tenemos un ámbito bipartito que mantenemos con la Comisión de Seguridad de la Intendencia, que está integrada por Prosecretaría, que trabajan en esa comisión, subcomisarios que están en paso en comisión dentro de la Intendencia, bueno, la Dirección de Convivencia Departamental y después cuando estamos abordando determinados temas con los directores de los servicios específicos del sector en el que estamos teniendo problemas. En el caso de Malvin Norte, nosotros venimos teniendo instancias con todos estos actores que te comenté, más una comisión conformada por la alcaldesa del municipio E y gente de su equipo. ¿Las tareas concretamente que están siendo afectadas, cuáles son? Mira, nosotros en Bois y Merino, en la zona de Bois y Merino, básicamente, no estamos ingresando a hacer las tareas de mantenimiento de espacios verdes, que las están haciendo ONGs o privados. Nosotros ahí somos muy críticos también porque entendemos que la inseguridad que existe en la zona y las posibilidades de rapiña, como nos pasaron a los municipales, también alcanza a esta gente que está realizando las tareas y por eso es que exigimos las garantías. Primero para volver a estar nosotros en la zona y después, obviamente, para los compañeros que están trabajando ahora. Eso es como lo principal, pero después, bueno, se ha dejado también de realizar notificaciones, inspecciones, se hacía un trabajo muy importante desde el área social del municipio, allí con las maestras y con los trabajadores sociales, en organizaciones de la zona, bueno, nos hemos retirado también de este tipo de tareas. En el caso de recolección, ya hace un tiempo atrás, ya hace casi un año, que hubo que hacer una reubicación de los contenedores y demás para que los compañeros no estuvieran ingresando porque continuamente estaban siendo rapiñados. Entiendo, entonces, hay una parte de los servicios que se están haciendo de manera privada, ¿ahí tienen noticias de que hayan tenido también inconvenientes? Mirá, sé que en alguna oportunidad los han querido también rapiñar, pero realmente no tenemos contacto porque como van cambiando, no logran una continuidad de que sea, bueno, siempre la misma ONG que vaya, justamente entiendo que debe de ser por el tema de la inseguridad, no tenemos contacto nosotros con ellos. Tejera, y quería consultarte sobre, después de esta decisión, ¿han tenido contacto o por lo menos han hablado del tema con las autoridades de la Intendencia o con las autoridades del Ministerio del Interior para ver quién se va a hacer cargo de esta situación y cómo, bueno, se puede solucionar por los trabajadores y por los vecinos? A ver, nosotros hemos tenido instancias, como te decía, con... Con la Junta. No, no, a ver, nosotros este tema lo venimos trabajando en la Comisión Interna de la Intendencia, ¿ah? Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior en alguno de los ámbitos de coordinación, ha trabajado Terra con nosotros, incluso tuvimos una reunión en el Ministerio del Interior con el subsecretario, con la Abdala, con el doctor Abdala, quien, bueno, tomó con preocupación la situación, de esto estamos hablando ya hace casi un mes, quedó de citarnos para una nueva reunión y, bueno, no hemos tenido una devolución por parte del Ministerio del Interior. Cabe destacar que en un momento en el que casi estábamos por llegar a un acuerdo y, bueno, poder ingresar, porque se dieron todos los hechos en los que, bueno, los propios patrulleros fueron rapiñados y apedreados. Entonces, también, o sea, nos genera esa inquietud de que si a la propia fuerza la atacan, cuanto más nosotros. Lo que vemos con preocupación es que hasta hace un tiempo atrás por lo menos había un respeto hacia cuando uno ingresaba con los autos oficiales. Bueno, y hoy por hoy no importa, estamos expuestos igual que cualquier ciudadano. ¿Es la primera vez que Adión toma una resolución así sobre un barrio o una zona de Montevideo? ¿Ya había pasado antes? No, nosotros ya hemos tenido, tenemos varias zonas en las que ya tenemos protocolos de actuación, en las que, bueno, se hacen, cuando llegamos a, vamos a desentenar el servicio, llegamos con un desembarco masivo, se juntan en general los distintos comunales, las distintas cuadrillas del municipio y, bueno, ingresamos todos juntos para tratar de minimizar el tiempo de disposición que hay que estar en la zona. Después también tenemos protocolos, bueno, ustedes recordarán, en el 2017 todo lo que fue la situación en Castavalle con los ataques a la policlínica. En fines del 2023 tuvimos también una situación de una compañera que fue su auto alcanzado por un proyectil cuando estaba retirándose de la policlínica también en esta zona, o sea, tenemos varios lugares en los que ya tenemos un protocolo de actuación. Pero ese protocolo no dio resultado cuando lo intentaron aplicar a esta zona concreta de Montevideo. Lo que pasa es que el tema es que vos tenés que evaluar qué tipo de protocolo y para qué tipo de tareas. Nosotros, o sea, hay protocolos, por ejemplo, te pongo también nuevamente, o sea, no es estigmatizar la zona, ¿no?, porque queda como que uno repite siempre la misma zona y la inseguridad está instalada en todos los barrios de Montevideo. Pero en el caso de Castavalle o en Villa Española, cuando estuvo también todo el problema de los enfrentamientos entre bandas y demás, nosotros hacíamos, en el caso de Alumbrado, desembarcaban cuatro o cinco camiones de Alumbrado con un móvil policial en la zona a la espera de por si pasaba algo. Porque nosotros entendemos que no es favorable realizar la tarea con un móvil policial en el lugar. ¿Podemos explicar por qué? Mira, eso está analizado desde la Comisión de Seguridad y con los propios trabajadores. Entendemos que, bueno, que el hecho de que la policía esté instalada en el momento de que nosotros estamos haciendo la tarea, genera como también cierta resistencia y como una visión de que, bueno, de que no queremos trabajar si no está con la policía. El análisis que se hace, ya te digo, desde la Comisión, es que, bueno, sí, obviamente, hay que tener una coordinación con el Ministerio del Interior, en el que actúa la convivencia departamental como nexo, y venir a la zona con un móvil cerca de la zona, pero no en el lugar. ¿Y cuáles son las situaciones de violencia a las que se exponen los municipales? Recién mencionabas las rapiñas, pero ¿hay otras modalidades? Mira, la mayoría que se ha dado es con rapiñas, que, bueno, tenemos antecedentes hasta que le han robado el móvil al chofer, le han pedido que se baje del móvil y le roban el móvil, bueno, pues se dan cuenta de que es municipal y lo dejan a unas cuadras. Pero la mayoría se vienen dando si los apuntan con armas de fuego y, bueno, les roban todo lo que son sus pertenencias y, en algunos casos, herramientas y demás. Decías que hace un tiempo habían estado para llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior y que se dio episodio de rapiñas hacia los propios patrulleros. ¿Puedes explicar un poco cómo fue eso? Sí, cuando nosotros estábamos en la negociación, creo que fue cuando el momento más crítico de Malvin Norte, cuando estábamos ya a punto de llegar a una solución, bueno, fue que ya te digo, que los propios móviles tuvieron que salir de la zona porque entendían que no tenían las garantías y, obviamente, y te vuelvo a decir, más allá de que nosotros no queremos trabajar con la presencia de la policía en el lugar y ellos no pueden estar en la zona, es mucho más complejo para nosotros. Y los vecinos, digamos, ¿cómo entendés que quedan en esta situación? Pienso en lo que decías del pedido de reorganización, dijiste que fue hace ya como un año, de los contenedores para no pasar por determinados lugares, digamos, ¿qué pasa con los vecinos que viven ahí? ¿A cuánto les queda el siguiente contenedor? No, en referencia a eso hubo un trabajo desde la división limpieza con los vecinos y no generó mayor ningún tipo de problema. O sea, el tema de la recolección de residuos, de basurales y demás, no se acrecentó por los movimientos que se hizo. Bien. Silvia Tejera, Secretaria General de ADOM, muchísimas gracias por estos apuntes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau. Que pasen bien. Chau. Adiós.